Es importante que los jóvenes se involucren y que hagan preguntas, ya sea a sus maestras o a quien sea, sobre el cambio climático para que se empiecen a involucrar. Una de las cosas que uno puede hacer es hacer eventos, hacer un club o lo que quieran en su propia escuela para el reciclaje. Hay muchas cosas que se puede hacer, lo único que uno necesita hacer es buscar la información, ya sea preguntándole a sus familiares, a sus tías, a sus maestros, a quien tengan a su alrededor para involucrarse y proteger a Madre Tierra.